Que yo te guste y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Al pastor con su rebaño, al escuchar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la avena Abusitando sus quejas, con su jardín de carrizo, seguido por sus novedas, como si fuera un hechizo Del flautín Del pastor Al adiós, canto así El pastor lleva de vuelta, pues el sol está abundando Pasando por la cuesta, donde aguarda su rebaño Con su flautín va llamando, una de sus ovejas, y les va comunicando, sus voces y sus tristes Estos en flautín El pastor Al adiós, canto así El pastor